Música Frente al paradigma tradicional que era abordar el fenómeno de las migraciones desde una perspectiva securitista, de una perspectiva de seguridad, de cuidado de la frontera, de la soberanía nacional, hoy asistimos a un fenómeno en el que, por lo menos en la República Argentina y en otros países de la región se avizora como muy fuerte, que es abordar el fenómeno de las migraciones o administrar las migraciones internacionales desde la perspectiva de la integración. Esto de pensar que uno desde una norma, desde una ley migratoria, puede detener un fenómeno que es un fenómeno inherente al ser humano, que es el de trasladarse de un lugar a otro, digamos, choca contra ese realismo. La primera solución que hay que adoptar es desarmar las finanzas, quitarle poder al que tienen actualmente. Si los mercados financieros, si los operadores financieros son los verdaderos amos, los verdaderos señores del mundo, no habrá soluciones a los problemas que tenemos, que hemos planteado recién. Tiene que haber una propuesta global en la comunidad universal del bien común, como el agua, como la tierra, como el aire, que no se tiene que mercantilizar porque una de las cuestiones fundamentales es lograr la desmercantilización y desmonetarización que se hace de la vida de cada persona, porque la mercantilización y la monetarización evidentemente hace que el que tiene dinero pueda acceder a los servicios públicos o a este derecho humano fundamental del agua y los que no tienen quedan totalmente excluidos. Y es importante que si son bienes comunes, están por fuera del mercado y no se los tiene para nada que monetarizar. Democracia significa responsabilidad, no significa yo decido lo que quiero. Por eso la ciudad es el lugar ideal, con una dimensión local, humana, para tener una visión mundial de representación y de participación directa en las decisiones sobre el futuro. Y eso es desarmar las finanzas, es rearmar pacíficamente lo político. Gracias.